El Buró de Crédito informó que detectó que en algunas redes sociales podría estarse vendiendo ilegalmente una base de datos con información de personas físicas, misma que administraba en el año 2016 y que presuntamente fue obtenida de manera indebida. En un comunicado visible en la página del Buró de Crédito se detalló que dicha base de datos contenía información de personas y de su historial crediticio de hace casi siete años atrás, es decir, desde por lo menos 2009. Esa información, al menos los datos personales de los usuarios, podría ser vigente y representa una amenaza, pues en manos de delincuentes podría ser peligrosa. Buró de Crédito informó que conforme a las disposiciones de ley que regula a dicha organización, esa información fue eliminada en su momento. Por estos motivos, los clientes no necesitan hacer trámite alguno ante Buró de Crédito o con las entidades financieras y empresas que les hayan otorgado algún préstamo o crédito que adeuden actualmente. Además, añadió que la base de datos actual está protegida e inalterada. Para validar que la información crediticia de los usuarios esté en los reportes protegidos actuales, invitaron a las personas a consultar el enlace wbc4.burodecredito.com.mx 2.9443-autenticadorprev1tv Música 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 CC por Antarctica Films Argentina